¿Por qué unos se salvan y otros no? A estas alturas no sabría qué responder, pero todos moriremos. Algún día, cuando se pierden más de seis mil hombres en cuatro horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir, y esa parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldaron sus deudas. Son los vivos los que pagan la cuenta. Llegó la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons. Fue un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes. Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás. Según esto, el soldado Irons fue uno de nuestros mejores hombres. Deja atrás familia. Amigos, compañeros marines, y un país agradecido. Marta. Bien. – Lez loquenio. Baga una situación pasada. Si hay alguien. Lo siento, Mitchell. Will era uno de los mejores. Mire, cuidamos de los nuestros. Si alguna vez necesita algo... Disculpe, soldado Mitchell. Soy Jonathan Irons, el padre de Will. Señor Irons, lamento su pérdida, señor. Estoy seguro, sargento. Soldado Mitchell, usted era el mejor amigo de Will. Ambos pagaron un precio muy alto por su país. Fue una desafortunada tragedia, señor. Fue más que desafortunada, sargento. Fue innecesaria. Hijo, quiero ofrecerle otra oportunidad. Señor Irons, Mitchell fue dado de baja con sus lesiones. Soy consciente de ellas, sargento. En Atlas, disponemos de prótesis 20 años más avanzadas que las que el ejército podría ofrecerle. Will me contó la clase de soldado que era. Merece luchar por un ejército tan eficiente como usted. Piénselo. No deje que Will haya muerto en vano. Sargento. Ok, esta vez todos saben qué hacer. En posición. Dos en la terraza. Ahí, tres. Te toca, Micho. Elimínelos. Otro más. Menos. Diríjase a la cocina. Atlas 01, estamos buscando al presidente. Sala de prensa, Alasur. Recibido, Profet. Estamos dentro. Mitchell, granada marcadora. Espalda. Espalda. ¡Otro más. ¡Otro más. ¡Otro más. Despejado. Reúnanse en la puerta. Lo haremos en silencio. Prepare esa carga muda. ¡Sala despejada! Presidente, somos una fuerza de rescate de Atlas. ¿Puede autentificarse? Ah, Zulu Tango. Ok. Manténgase agachado y no se separe. De acuerdo. Profe, tenemos el paquete. Vamos a extraerlo. Recibido, Atlas 01. Utilice la carretera de acceso norte. Entendido. Saquémoslo de aquí. Por aquí. Detectamos drones en el patio trasero. Déjenlos pasar. Varios enemigos en la alberca. Acaben con ellos. Voy a moverme. Necesito un médico aquí. Tenemos una baja. Tenemos una baja. Micho, ¿está bien? ¡Pero nada! ¡Otra batido! ¡Me muevo! ¡Tenemos una baja! Vamos, vamos Se acerca una patrulla, ¡agáchense! Al suelo No ataquen, déjenos pasar Ok, sigamos Profet, nos acercamos a la carretera de acceso norte ¿Cómo va la extracción? Transporte en camino, tardará un minuto Tendremos que atrincherarnos hasta que llegue aquí ¡Conténgannos! ¡Hombre, amigo! ¡Me muevo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tenemos una barca! ¡Quienes oños le pasen el brazo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Micho! ¡Mete al presidente ahí! ¡Micho! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Vamos! Estúpido Mitchell Dese por muerto ¡Reinicio! Un fallo del equipo no tiene excusa La mejor arma que tiene está entre sus orejas Usela ¡Reiniciando simulación! ¡Vuelvan todos a sus posiciones iniciales! ¡Eso brazo, señor! ¡Es demasiado pronto! Ese brazo vale más para mí que estas instalaciones ¿Qué tal va, mi chico? Está progresando Así me gusta Es un gran soldado Es realmente una pena Que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como usted Suba Le enseñaré esto ¡Joker! Estamos llamando a Mitchell a R&D. Prepare el simulador para otra prueba. De acuerdo, jefe. Lo que está viendo es armamento avanzado. Atlas dispone del ejército más grande del mundo, pero no respondemos ante ningún país. Al contrario que el gobierno, nuestras habilidades no son secretas. No vendemos política, vendemos poder. Somos una superpotencia de alquiler. El poder no es solo capacidad de destrucción. Atlas construyó infraestructuras en sitios como Corea, Sierra Leona y Nigeria. Logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir. Y la verdad es que somos más eficaces que los gobiernos que nos contratan. Tal y como descubrió mi hijo fatalmente. Tal y como descubrió mi hijo fatalmente. Vaya que arreglen su brazo. Muy bien, por aquí. Calló en gracia de Irons. No deje que se le suba la cabeza. Desarrollamos dos tipos de exos. De asalto y especialista. Cada uno tiene una actitud principal y secundaria. El de asalto incluye salto con impulso e impulso sónico para control de multitudes. El exo especialista que lleva puesto tiene un escudo integrado, además de la hiperactividad. Los técnicos lo están esperando. Haga que le arreglen eso y reúnase conmigo aquí afuera. Entre, Mitchell. Hola, Mitchell. Vamos a ver qué sucede con ese brazo. Póngase aquí. Adelante, ponga el brazo en la mesa. Ok, voy a ejecutar unos diagnósticos. Intente mover el brazo, por favor. Haremos un pequeño ajuste. Espere. Muy bien, una vez más. Creo que ya veo el problema. Una vez más, por favor. ¡Listo! Pero le recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración. Vamos al campo de tiro. Tiene el exo de asalto. Esos cabrones no tienen nada que hacer. Doctor Chambers, acuda a la sala de conferencia C. Gracias. Atención. Equipo Alfa de Atlas. Diríjase al simulador de entrenamiento 3. Repito. Equipo Alfa al simulador 3. Otra vez aquí, Aidona. Intenta demostrar algo. No necesito intentarlo. Sigo siendo la mejor. Ah. Su exo está equipado con hiperactividad. Úselo si necesita una ventaja táctica. La batería de hiperactividad se agota rápidamente. Contrólese. Diríjase al puesto cuando esté listo. Entrenamiento de tiro. Empieza la ronda 1. Cuidado con los aliados. Use la hiperactividad. Empieza la ronda 2. Tira a la ronda 1. Eta una ronda. Exo. Y porこちら es el que le lo ha presentado. Empieza la ronda 1.